Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Yo siempre he dicho que en toda fábrica, en toda producción industrial, se producen desechos, y uno de ellos son, por ejemplo, los humos o los gases que emiten las fábricas. Y nuestro organismo no deja de ser también una fábrica, una fábrica que emite, como las fábricas artificiales, pues sus desechos, y una parte de esos desechos son los gases que se dan en la digestión de los alimentos. Pero una cosa es la producción normal de estos gases, algo que todos tenemos, y otra cosa es cuando estos gases son especialmente malolientes, especialmente apestosos, porque nos pueden estar reflejando algún tipo de patología. En este vídeo, por lo tanto, vamos a hablar de por qué se dan esos gases olorosos, a qué son debidos, y sobre todo, en la segunda parte hablaremos de los remedios caseros que debéis tomar para corregir este problema, y al mismo tiempo, una serie de consejos prácticos que os van a venir muy bien para que esto, pues, empiece a disminuir, vamos, desde ya. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más, y aquí os lo cuento. ¿A qué es debido, o cuáles son las causas, del mal olor de los gases? Pues hay diversas causas. Algunas de ellas, como vais a ver, son completamente banales, sin importancia, pero otras, si veis que, a continuación, los remedios caseros que os recomendaré no os funcionan, pues os tienen que ya hacer reflexionar y acudir lo antes posible a vuestro médico, porque en algunos casos pueden estar indicándonos una grave enfermedad. Entre las causas que producen estos gases olorosos, pues tenemos desde las intolerancias a ciertos alimentos, por ejemplo, el gluten, lactosa y demás. La constipación, el que vayas estreñido, va a ser también motivo más que suficiente para que produzcas gases malolientes. Tomar en la dieta un exceso de alimentos ricos en fibra o alimentos FODMA, que luego hablaremos de ellos cuáles son. Ciertos medicamentos, especialmente algunos antibióticos, tras ser administrados, notaréis que inducen a la producción de estos gases también tan olorosos. Algunas infecciones bacterianas también van a provocarnos la aparición por la actividad de estas bacterias que dan fermentaciones anómalas en nuestro intestino a la generación de estos gases malolientes. Y luego tenemos problemas graves de salud, como por ejemplo el cáncer de colon. Por eso os decía anteriormente que si los remedios que os voy a comentar y los consejos no os funcionan, lo antes posible acudáis a vuestro médico, porque el gas maloliente en ciertas ocasiones puede estar indicándonos la presencia de un cáncer de colon. Y es una patología de las que más está creciendo en la actualidad. No debéis pensar que el eliminar gases olorosos cuando tradicionalmente no lo hacías es algo gracioso. Puede tener su gracia a lo mejor en alguna circunstancia, no lo niego, pero puede estar indicándonos un problema tan grave de salud como el cáncer de colon. ¿Y qué remedios caseros podemos hacer servir para reducir la aparición o la presencia de estos gases olorosos? Pues lo primero y principal es la alimentación. Cuando este problema se os dé, hay que introducir en la dieta normal, la de todos los días, una serie de productos que os van a ayudar, y mucho, a reducir la presencia de estos gases tan malolientes. En primer lugar tenemos el jengibre. Tomar diariamente en la alimentación un té de jengibre, de raíz de jengibre, nos va a ayudar a reducir la generación de este tipo de gases. El té de menta, también fantástico, pero vamos, genial. Y aparte de lo anterior, existen también toda una serie de especias de efecto carminativo, es decir, de efecto favorecedor de la digestión de los alimentos y, por lo tanto, de disminuir la producción de gases que son muy interesantes de que empecéis a añadir a vuestra alimentación. Por ejemplo, la alcarabea, el cilantro, el comino, el hinojo, el romero, la albahaca, el anís y la canela. Esto, pues, diariamente vais introduciendo estas especias en función de lo que comáis habitualmente, pues, hombre, si tomáis un arroz con leche, pues, le echas canela y te ayudará a que no tengas tanta flatulencia. Si te estás tomando una carne, pues, le echas una buena cantidad de romero, si te gusta, evidentemente, y reducirás claramente la producción de gas maloliente. Siguiendo con la alimentación, deberemos ser conscientes también que hay que eliminar una serie de alimentos de nuestra dieta que inducen a la generación de gases malolientes. Entre estos alimentos habrá que eliminar, en primer lugar, aquellos que tengan altos niveles de fructosa, es decir, pura y llanamente, las frutas. Las frutas, en general, favorecen la aparición de gases malolientes. La lactosa. La lactosa es otro azúcar que genera, en exceso, gases malolientes. Por lo tanto, habrá que disminuir, no digo yo que los eliminemos al 100%, pero al menos disminuir la ingesta de productos lácteos. Hay que eliminar también, importantísimo, aquellos alimentos ricos o con altos niveles de azufre. Básicamente, me estoy refiriendo a las plantas crucíferas. Por ejemplo, el brócoli, la col, la coliflor, etcétera, etcétera. ¿Las conocéis todas? Todo eso que empieza por col y tal, eso fuera. Habrá también que reducir los alimentos muy ricos en fibra. ¿Por qué? Porque cuando un alimento es rico en fibra, le cuesta un poquito más de digerir y además, al ser esa digestión más lenta, se favorece la aparición de gases malolientes. No quiere decir que eliminéis todos los alimentos ricos en fibra, pero, como mínimo, ser conscientes y empezar a reducirlos. Es muy importante también estar perfectamente hidratado. Y esto es importante porque, como os comentaba al principio, dentro de las causas, uno de los motivos más comunes de aparición de gases malolientes es la constipación. Y de acuerdo que podéis tomar, hay muchos medicamentos para el estreñimiento, hay también laxantes, glicerinas, bianal, etcétera, etcétera, que funcionan genial. Pero, de entrada, bebe agua, el beber agua abundante que no te quedes con un simple vaso de agua al día o dos, sino que te cumplas con lo de beber dos litros de agua diarios, pues es una ayuda muy importante para reducir el estreñimiento y, por lo tanto, la aparición de gases malolientes. Tomar probióticos. Los probióticos son esenciales para disminuir la presencia de gases malolientes. Y hay probióticos los que queráis, lógicamente, elegir probióticos sin base láctea, es decir, por ejemplo, el agua de pajaritos de agua, no de leche, el kefir de agua, es decir, todos esos probióticos que podemos tomar y que no tengan productos lácteos añadidos. Y vamos a hablar ahora también de dos medicamentos, medicamentos sin receta, que podéis adquirir para ayudaros de forma más rápida a disminuir la producción de estos gases malolientes. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al carbón activado, algo que funciona genial porque, digamos, que secuestra los agentes que están provocando el mal olor en la producción de gases en el intestino, por lo tanto, reduce drásticamente esa generación de gas maloliente y la simeticona. La simeticona en cada país tiene un nombre comercial, lo pedís por simeticona y la que os den, la que más barata tengan. Son dos productos que además son compaginables con lo que todo lo anterior que hemos comentado y que os van a venir muy bien. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.